Yo lo sé Se está llegando ya el final de nuestro amor Me vas a dejar Sé que voy a llorar por tu adiós También sé Que en la vuelta de un café todo acabó Ya no te buscaré Te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Me voy a arrancar el corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de borrar tu amor sin dejar cicatrices Aunque es imposible También sé Que en la vuelta de un café todo acabó Ya no te buscaré Te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Tratar de borrar tu amor sin dejar cicatrices Todo todo lo sé Y ya no te buscaré este dolor Y ya no te voy a olvidar Porque me me gustó Te voy a olvidar Y ya no te voy a olvidar Y ya no te buscaré este dolor